Mi nombre es Odín Salazar, soy el director de Burros y bueno, aquí mando un saludo. Me encantó, lamentablemente llegué un poquito tarde, ojalá que la pasen después. Mañana a la misma hora está. Entonces toda la gente que me has invitado, invítala por favor. Oye, pero cuéntame un poquito sobre la película, sobre Burros, me pareció maravilloso. O sea, realmente me transportaste a esta parte de México, a esta vida, a esta época. ¿Cómo así? ¿Cuál es el proceso de esta película? Mira, esta película es muy importante para mí, digo no porque yo la haya dirigido, sino porque la historia del niñito este que vemos es la historia de mi papá. Es una historia que yo oí desde niño, ¿no? De cómo mataron a mi abuelo y cómo lo mandaron a vivir a otro pueblo. Y cómo por extrañamiento se regresó caminando, ¿no? Entonces es una historia que a mí en lo personal me conmueve mucho, siempre me ha conmovido. Y que busqué, dale un giro, digamos, mágico, para que llegara más gente y fuera como más emotivo el mensaje de échale ganas, regresa a tu origen, búscale siempre, trata de seguir tu camino y si no puedes y te pierdes vas a ver que va a llegar a yo. Esa era como mi motivación para hacerlo. El tratamiento que le das tipo mágico, esos montajes, esa cámara lenta, esas vibraciones, esa iluminación, realmente provocan en el espectador sensaciones que ya no son conscientes y no son inconscientes. Entonces, ¿cómo sí lo has hecho? ¿Cómo lo has trabajado? No, bueno, yo pensé siempre mucho en cómo ilvanar las escenas y cómo lograr que la película fluyera, ¿no? Que cada secuencia te llevara a la que sigue y que al final estuvieras atrapado en la historia, ¿no? O sea, yo creo que mucho de las películas es el ritmo. Yo pensé siempre en empezar lento y después que pasaran cosas, pasaran mal y hasta llegar al final. Y también una cosa que yo busqué es que el clímax de la película no fuera a la mitad, sino al final, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con la película, me gusta mucho y también creo que tuve mucha suerte en encontrar a Bimbae, que es el niño, ¿no? Porque es un niño precioso y tiene unos ojos súper expresivos y que pues es la mitad de la película, si no es quemado. Es una película mágica realmente, no sé si pretende serlo o no y creo que el tratamiento es un poco, no sé cómo explicarlo, pero te atrapa dentro de una magia, logra comunicarse con el espectador directamente a otro nivel y es gracias al lenguaje que utilizas en ciertas partes, inclusive esa lancha que viene como que del futuro, o sea, ¿qué es eso? Cuéntame. A veces es un poco como jugar con eso, ¿no? O sea, yo sabía cuál era el final y lo que pensé siempre es cómo voy a preparar al público para que al final esto no caiga como algo que rompe con toda la película. Entonces, siempre manejé al niño con sus fantasías, con sus ideas, con lo que puede pensar un niño, ver el futuro, ver el pasado, ver todo, para que después tuviera más sentido el final, ¿no? Entonces, pues son como cosas que yo de niño veía, ¿no? O sea, yo era así, un niño así, que tenía muchas como visiones y de eso traté de reflejar en este niño. Mira, es una película bastante personal, no solamente tuyo, sino de tu memoria genética, por así decirlo. ¿Qué has aprendido con burros al final del proceso? ¿Qué has aprendido de todo esto? No, pues para mí fue un ajuste de cuentas personal, ¿no? O sea, porque digamos que este hecho, mataron a mi abuelo, es algo que a mí y a mi familia nos marcó totalmente, ¿no? Y la presencia de ese señor que nunca conocimos, que mataron y que estaba en un retrato en la sala de mi casa, nos marcó la vida. Y con esta película yo cerré como eso, ¿no? Cerré un dolor que mi papá nos heredó a nosotros y creo que no era mi objetivo, pero después de eso ya estoy mucho más tranquilo con todo eso, ¿no? Con todo ese bagaje de violencia que nos marcó, ¿no? Sobre todo a mi padre, que fue alguien que jamás pudo superar esa muerte, ¿no? ¿Tu padre vive? No, justamente falleció cuatro meses antes de que empezara a filmar. No, sí es una cosa muy personal para mí esta película y por eso estoy muy molesto porque no vino gente, porque no dejaron que viniera gente. Entonces, pues no sé, para mí burros es más que una película, o sea, sí fueron tres años de mi vida en la película y estoy muy contento con ella. Pues yo te felicito, es extraordinaria, ojalá que la puedan ver más personas, me encantó. Es una película mexicana como la que no había visto, no sé, no es la típica película mexicana y es a la vez muy mexicana y me encantó, te felicito. Muchas gracias.